Muy buenos días, qué gusto saludarlos un día más, yo soy Debbie García, hoy es jueves 27 de agosto y me da muchísimo recibirlos en una emisión más de Radio 13 Informa por Radio 13 Digital. Como todos los días, le traigo un resumen informativo de las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live por Radio 13 Digital. Soy Debbie García y les presento la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el pésame a los familiares de las personas que han fallecido por COVID-19 y agradeció a los médicos y enfermeras que han cuidado al pueblo de México, esto durante un spot previo a su segundo informe de gobierno. Asimismo, dijo que la vacuna se producirá en México próximamente y que va a estar al alcance de todos, ya que será gratuita y pidió tener ánimo sobre este tema. Escuchemos. Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Una buena. Y hablando del mandatario mexicano, un grupo de habitantes de Durango se manifestaron este miércoles durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Expoferia de Gómez Palacio para exigir la cancelación de una planta de cianuro. Los inconformes derribaron las vallas metálicas que cubrían los alrededores del recinto donde López Obrador realizó su tradicional conferencia junto a autoridades federales y locales. La protesta se desarrolló mientras López Obrador anunciaba el proyecto Agua Saludable para la Laguna que dijo busca mejorar en toda la región el sistema de agua potable. En otros temas, Altos Hornos de México afirmó que la denuncia de Milo Lozoya que se filtró a los medios hace unas semanas fue alterada. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa aseguró que páginas completas de la declaración presentada en la denuncia fueron totalmente alteradas. La empresa también rechaza que exista un acuerdo con el Gobierno de México para devolver los 200 millones de dólares del sobreprecio por la planta de agronitrogenados. Y el Instituto Nacional Electoral aprobó este miércoles el calendario de actividades para el desarrollo electoral federal que se desarrollará entre 2020 y 2021. En el documento llamado Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal, el INE indicó que el proceso electoral iniciará el 7 de septiembre de este año y terminará el 6 de junio del 2021, fecha en que se realizarán las votaciones. Las sesiones de consejos locales y consejos distritales comenzarán el 3 de noviembre y el 1 de diciembre, respectivamente. Las elecciones serán el 6 de junio del 2021, mientras que los cómputos federales comenzarán tres días después, el día 9 de junio. En muchos sentidos, las elecciones del próximo año permitirán comprobar si la madurez democrática de nuestra nación nos permitió sobreponernos a la peor emergencia sanitaria del último siglo o si por el contrario dejamos que la democracia sea una víctima más de la pandemia y que el virus COVID-19 envenene el orden constitucional y sus plazos. Ante la importancia del 2021 para nuestro futuro como nación y para la reactivación de nuestros vehículos comunitarios, para elaborar el anteproyecto de presupuesto 2021, el INE del INE se llevó a cabo una vez más uno de los ejercicios deliberativos de revisión y ajustes más importantes en la historia de esta autoridad electoral. Y la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal en contra de Rosario Robles y pidió una pena de 21 años de prisión contra la ex titular de Cedesol y Cedatu. Esto por presuntamente haber sido omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Autoridades federales dijeron que además de la pena de prisión se pedirá al juez que imponga como parte de la condena la inhabilitación del servicio público de Robles durante el mismo tiempo que esté presa y que además se le imponga una multa económica. Y siguiendo con el tema de la Fiscalía General de la República, le informo que Roberto Andrade Ochoa, subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la Fiscalía General de la República, presentó su renuncia al cargo con fecha a partir del 1 de septiembre. La carta renuncia fue presentada en la oficialía de partes de la oficina del titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero. El subprocurador agradeció a Gertz Manero la oportunidad de permanecer a su equipo de trabajo. Cabe recordar que Andrade Ochoa coordinó las 32 delegaciones de las fiscalías en el país. Y este miércoles se presentó una segunda iniciativa de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir la venta de comida de alto contenido calórico en las escuelas públicas y privadas de nivel nacional, básico y medio superior. La norma también prohíbe la venta en todos los comercios de la Ciudad de México e incluso rechaza que las golosinas, los pastelitos y bebidas azucaradas se coloquen al alcance de los niños en comercios y autoservicios. La iniciativa de cuatro diputados de Morena propone sancionar a los responsables de los establecimientos mercantiles con un monto que va casi de los 11 mil a los 30 mil pesos. Y siguiendo en temas de salud, José Luis Salomía, director de Epidemiología, dio a conocer en la conferencia de prensa del COVID-19 que Nayarit encabeza la lista de entidades con menor disponibilidad en camas y que hasta el momento hay 3 mil 305 camas con ventilador ocupadas. En las últimas 24 horas, México registró 5 mil 267 nuevos casos y 626 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 26 de agosto de 2020 que en México hay 573,888 casos confirmados acumulados de COVID-19, 27,292 casos activos y 81,466 casos sospechosos. 62,076 personas han fallecido y el 69.1% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México Y el gobierno de la Ciudad de México presentó la finalización de la primera etapa de rescate y saneamiento del Canal Nacional y anunció la segunda fase del proyecto que contará con una inversión de 226.7 millones de pesos. Los trabajos de la primera fase van de la viga a Río Churubusco, tramo que ya se convirtió en un parque lineal de 1.700 metros. Entre los trabajos que se realizarán están el saneamiento y la rectificación de cauce hidrosiembra. Se plantarán 169 mil plantas, alumbrado, iluminación, 11 áreas de juegos infantiles, 9 gimnasios al aire libre, entre otros. La jefe de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que el rescate del Canal Nacional beneficiará a un millón de personas que viven en las demarcaciones Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Actualmente una buena parte de el agua que tiene el canal viene de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, igual que en el caso de los canales de Xochimilco y ha tenido un, tuvo una intervención muy importante en 2006. Después quedó abandonado. Aquí la idea es rescatar el canal, hacerlo un espacio público y generar un esquema de mantenimiento permanente junto con la ciudadanía. Y como se podrán dar cuenta, en casi todo el país ha estado lloviendo y continuará para que tomen sus precauciones, ya que el Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical 14 se intensificó a tormenta tropical y cel. Su centro se localiza a 1,095 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. De igual manera, la depresión tropical 13E se intensificó a tormenta tropical Hernán. Esta se localiza al suroeste de Manzanillo, Colima y 300 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, por lo cual permanecerá lloviendo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Nayarit. Tenemos la presencia de la tormenta tropical Hernán, 215 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Viaja al noreste, Fíjese, viaja al noreste a razón de 9 kilómetros por hora y su viaje futuro irá hacia el noreste, hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el noroeste y se va separando hacia el mar interno y que tiene vientos máximos de 65 y rechas de 85 kilómetros por hora. Pasando a temas internacionales y del mundo y siguiendo con el tema del mal clima, otros países también están padeciendo las consecuencias. Miren, miles de estadounidenses abandonaron este miércoles el litoral de Texas y Luisiana ante la amenaza de catastróficas inundaciones que podría causar el huracán Laura de categoría 4, esto con vientos de cerca de 230 kilómetros por hora. Una de las áreas más afectadas por los vientos del huracán Laura es la ciudad de Lake Charles en Luisiana, ubicado en la franja costa al este del estado y frontera con Texas. El gobernador de ese estado, John Bel Edwards hizo un llamado a la población de esa ciudad a acatar todas las órdenes de evacuación para evitar mayores desgracias como ha ocurrido en otros momentos. Y otro país que también está sufriendo terribles consecuencias por el mal tiempo es Pakistán. Al menos 90 personas han fallecido por las inundaciones que ocasionaron las fuertes lluvias de los últimos días en ese país. La Organización Meteorológica Mundial detalló que muchas zonas de la India y Pakistán han recibido de 30 a 40 centímetros más de agua. Miles de hogares se han visto afectados. Algunas regiones como Karachi se han llenado de aguas residuales como consecuencia de los anticuados sistemas de drenaje. Y ayer les comenté sobre el tema de la agresión contra Jacob Blake. Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que enviará a la Policía Federal y a la Guardia Nacional a Kenosha, Wisconsin, para restablecer la ley y el orden en medio de protestas y disturbios en la ciudad. Agregó que su equipo se comunicó con el gobernador Tony Evers, quien habría acordado aceptar la asistencia de las fuerzas federales. Esto después de las protestas en la ciudad por el disparo a quemarropa contra Jacob Blake, un hombre afroamericano de 20 años de edad, lo cual le generaron una parálisis. Hasta aquí las noticias más importantes generadas hasta este momento en Radio 13 informa, pero les recuerdo que ustedes pueden seguir con nuestra programación a través de nuestras plataformas sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram en Radio 13 Digital. A las 2.30 de la tarde no se pierdan las noticias con José Luis Arevalo y todo el equipo de 724.mx. Por mi parte me despido. Les agradezco mucho sus preferencias y por compartir estas transmisiones. Yo los veo el día de mañana a las 8.30 de la mañana aquí en Radio 13 Informa por Radio 13 Digital. Soy Debbie García. Que tengan un lindo jueves. Bye, bye.